Pégame, pégame, pero no tienes mi cerveza. Ándale, ya vámonos. Ok. Ándale, que la patrona luego se enoja porque llegamos bien tarde y tú bien borracho, ¿eh? Ay, vale madre, no me interesa, me vale madre, yo va a seguir chingando mi cervecita. Ay, bueno, yo no sé nada, ¿eh? Ay, bueno, yo no sé nada, no sé nada, no sé nada, no sé nada, no sé nada. ¡Mi cerveza, no! No, mi cerveza, no. Pégame, pégame, pero no tienes mi cerveza. ¡Ah, mi cerveza! Me voy a caer, me voy a caer.